Todos conocemos el virus del papiloma humano, el cual provoca verrugas en el cuerpo, pero sabías que este virus no es exclusivo a la especie humana. Aunque no lo creas existen varias especies que lo padecen incluyendo al animal terrestre más alto de nuestro planeta, las agraciadas jirafas que lamentablemente padecen esta enfermedad, pero con la diferencia que estas no se infectan entre ellas sino que más bien, son infectadas por unas pequeñas aves, que son conocidos como picabueyes piquigualdos, quienes son los encargados de limpiar la piel de parásitos a mamíferos grandes, y esta enfermedad se transmite cuando una de estas aves retira garrapatas de la piel, lo cual deja una pequeña herida donde la saliva infectada del ave puede entrar, y si bien es cierto que estas verrugas no afectan la salud de las jirafas, si pueden ser un punto de infección cuando las jirafas se rascan y las lastiman. Hablando de los virus, ¿qué les parece esta representación a escala de un virus, para ser más específico del virus bacteriopaje? Por si no lo sabías, esta es la forma en la que los murciélagos orinan cuando están colgando de cabeza. ¿Sabías que la policoria, es una condición patológica del ojo caracterizada por más de una abertura pupilar en el iris? Puede ser congénita, siendo estos casos poco frecuentes, o ser resultado de una patología o lesión que esté afectando el iris, como por ejemplo una cirugía o también una lesión muy fuerte. Este joven crea figuras 2D, con articulaciones movibles extremadamente tiernas, que sin duda me gustaría tener. Algo que muy pocos saben, es que los camaleones pueden mover sus ojos a 360 grados, y es muy poco común que ambos ojos, estén viendo al mismo lugar al menos que, estén cazando a su presa. Por si nunca habías visto a un gato gordo y calvo, te presento al primero. Siempre es bueno sacar a pasear a tus mascotas, aunque a este perro se le nota que no le gusta caminar para dar sus paseos. Esta es una pala especial que permite ver las diferentes capas de tierra, es utilizada normalmente en campos de golf, para verificar que el suelo esté en óptimas condiciones. Alguien que me diga que agua bendita le debo dar a esta cabra. Si quieres ver más videos dale click a una de estas ventanitas, y no olvides suscribirte para que esta familia siga creciendo.